Hoy, como todos los segundos domingos de mayo, hemos tenido la oportunidad por muchos años de llevarle alegría a mamá. Quiero de manera muy especial desear un feliz día de la madre, a todas esas madres emprendedoras, luchadoras, y a esas que muchas son mamá y papá. Desde el fondo de mi corazón, de este su servidor Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación, quiero saludar a mi mamá, a mi esposa, a mi suegra, a mis hermanas que son madres, a mis amigas que son madres, y a todas las madres en este día tan especial. Aquí les muestro un poquito de lo que vivimos hoy en la serenata para mamá, al estilo único de James Bond 007. Veamos el video. Seguimos felicitando a esta super mamá, la señora Tomása, la popular conyo. A parte de su sobrino, Luis Alonso López, Luis Progocho. ¡Feliz Día de la Madre, señora Tomása! ¡Feliz Día de la Madre, señora Tomása! ¡Feliz Día de la Madre, señora Tomása! Celebrar se ha dicho madres, ¡Feliz Día de las Madres!